El viejo tocadiscos de los 80 ¡Estúpida mi mano, idiota! Primero el norteño y luego los bukis ¡Otra vez! ¡Huyó un ángeles! ¡Y su norteño anda! ¡Hola! ¡Me pasaba rogándole a María que formara! ¡Hola señor! ¡Dale María! ¡Ah! ¡Está mal con! ¡Mariente! ¡Estoy harto! ¿Por qué no puedo ser de una familia con estudios? ¡Conseguí una perra! ¡Ferro! ¿Qué chingados quieres? ¡Ah! Corridos Muy alterados ¡Tiempo! A ver, ¿quién quiere leer su corrido primero? ¡Ferro! Yo tengo un chingo de lana y un chingo de viejas y motos y carros y el pito me arrastra ¿No teníamos que escribir un fandom de Naruto? ¡Uy, soy todo un vaca! Dime, Duy, ¿a qué se dedican los payasos? ¡Asaltar gente y violar niños! ¡No, Duy, hablo los payasos de verdad! ¡No son los que nos gobiernan! ¡Qué pedo contigo! ¡Oye, no me acaricies! ¡Au! ¡Eso te pasa por ser homofóbico! ¡Viejona! No podemos, despertaremos al bebé No le diga que no al fierro del pariente, mija ¡Recuéstese y déjese seducir por el chapo de Sinaloa! ¡Una habitación! ¡Pariente! ¡Otra vez no! ¡Guacha, mi amigo! ¡Ay, no sabéision, dat fuera y legation, cruzar la frontation, without papelation! ¡We are mexicans! Sé hablar perfecto español, señor Cometieron un crimen ¡Ay, pariente! ¿Qué le parece si... le pregunta mejor a mis amigos? Y luego vemos qué onda ¿Verdad? Usted tiene muy buenos amigos Lo van a extrañar Papi ¡Puro pinche cartel de santa, la verga! ¡Vamos de barrio, loco! Todas mueren por mí Sí, a huevo, es ley mexicana Siempre que le pones cartel de santa, aunque seas nerd, serás chingón Estás representando cabrones Perro loco, prendido, bandido, hasta los dientes Demente desde siempre, haciendo rimas pa' mi gente Es hora de comer Brownies de la abuela ¿Qué es esto? Tranquilo, bronco, tienen marihuana ¿Qué te pasa, abuela? Te diré lo que me pasa Esa música de banda destruye tu cerebro Ah, claro, pero no dijiste eso cuando te compré tus muebles con el dinero que gané trabajando en el rancho Espera Esos malditos panzones ¿Y? Pónganse a trabajar Inútiles panzones Analfabetas de mierda Métanse a su Julión por el culo Y me dijo que en el Mario 64 desbloqueabas a Luigi y en el Ocarina Zelda encontrabas la trifuerza, la fuente de los unicornios y en el juego del oso y el pájaro había huevos gigantes misteriosos Nadie te cree eso, Dewey Mijo, si su carnalito dice que se puede, entonces sí es cierto Nadie me cree que peleé contra Waluigi en el Mario Peleas Porque eso es ridículo, mijo, Sakurai no quiere a Waluigi ¿A dónde vamos, zapá? Iba por cigarros Pero luego quisiste venir y mis planes valieron madre ¿Te ibas a escapar? Eh, pues, digamos que no tenía planeado regresar, mijo Fierro Esa bolsa es de mi mamá, mamón Que sea hombre no me hace hombre, soy mujer Pariente, eso no te hace mujer Soy un helicóptero Apache Ya estuvo, pendejo, dame esa chingadera, hijo de tu puta madre ¿A dónde vas? No eres de derechos como mujer Ya no eres mi hermano, pinche puto ¿Qué madre? Si este boleto Viejona, no me dejes, te juro que cuando perdió la América ese no era yo, perdóname No lo haré Está bien, pero Mija, tienes que entender que cuando uno se pone a ver el fútbol se convierte en una bestia sin razonamiento Animales sin educación, como Vin Diesel, en Rápidos y Furiosos nos ponemos... Rápidos y Furiosos Amá, no sé si llevarme el de puta, el de más puta o el de Lunavella, todos son iguales No, cielo, vas a tener que decidir Malorita, mire, ya le compré sus discos del comando Ay, papi, gracias Viejona, no se me enoje, tuve que comprárselos para que le caiga mejor al Brian Usted sabe, ¿no? La banda, los corridos Es importante A todo volumen, mija Hierro Malori, creo que nos estamos alterando Viejona, tengo que verte Abran paso a una mujer de verdad Hola mamá, solo vengo a decirte que voy a lanzarme al estrellato como Jenny Rivera 2 Lo sé, ya tengo 10 bendiciones pero mi esposo me mantiene Chiquita, ¿dónde está la comida? ¿Me reprobó? ¿Cómo me pudo reprobar si el examen era dar nuestra opinión? Eso te pasa por dar la espalda al país Solo critiqué al peje Lo que digas plebe Andrés Manuel es el futuro de México Por fin, ¿dónde te has metido? Me corté la pierna Perdí una apuesta con la gorga y el marica que se cree pirata me dio una pata de palo Mamá, ¿de qué hablas? ¿Gorga? ¿Marica? Oye, mija, ¿ya viste las pendejadas que anda diciendo Anaya? Aguas con el coco, pequeño pariente Ese bueno se anda con mamadas Otro pal Snoopy Mamá, gracias a Dios que estás bien Gracias al doctor Tu vecina me dijo que estabas aquí Y que dejes de hurtar su periódico ¿Qué quieres que espere a que se muera la vieja? No respondiste mis llamadas en dos semanas Estaba preocupada Uy, como si te importara tu madre Ah, pero cuando me muera ibas a andar chillando como puta Madre Mija, todas aquí son del mismo pueblo que yo y vamos a hacer una fiesta folclórica No quiero que empieces a estar chingando con que pongan la del papá del perrito ese O el éxito semanal grupero para viejas de lavadero ¿Y esta huerca? Seguro va a votar por el bronco Te voy a mochar las manos y no te callas el hocico Cuando tenía 14 años mi esposo me dio un levantón Mi esposo dio dos ranchos y diez caballos a cambio de mí ¿Usted qué hará, mija? ¿Le ordeñará la verga al caballo? Yo sola, esa cosa es gigantesca Oh, y si quieres le hablo al Shrek Morado para que él lo haga No soy lo mejor, ni tú ni canción No tengo más partido que mi amor Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca Volando cabezas al que se atraviesa Con una llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres De torturaciones, balas y explosiones para controlar Tener música de banda en la ranfla va a traer a muchas morritas Como buen narco adinerado No creo, Riz, escuchar banda realmente te hace pendejo El chingón soy yo porque escucho corridos Deja de hablar y dale un levantón Tú no tienes estudios Tranquilas, negras, ya, por favor Bueno, creo que tendremos que hablarles a las fuerzas armadas para que se encarguen de esto Abandonemos el país Espera, Francis, no te rindas tan rápido Solo necesitan un nombre Chicas malas merecen unas nalgadas ¡Ah! Estás luchando quien te ha suplido y la verdad es que lo hace mejor que tú ¿Qué pedo? Es una canción de la arrolladora ¡Pierro, mijo! ¿Qué rayos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Pero... Estuve semanas escribiendo esa canción desde lo más profundo de mi corazón Y me esforcé demasiado Incluso lo publiqué en Facebook Y solo escuchan banda Espero estén contentos Terminaré trabajando en un McDonald's ¡Préndele a la tele! ¿Tú crees que sea coherente hablarle ahorita a la plebada para hacer una peda masiva? Es el final de una guerra, señor Igual que en la fiesta de inauguración de Banda Max Escombros y semen por todas partes Lo nortearon, negro Oye, amigo ¿Estás bien? He visto cosas, Francis Cosas terribles Y creo que soy de Sinaloa Oiga, y si nos casamos y me hace gabacho ¿Qué dice, negrete? ¿Por qué los hondureños quieren venir a México? Tenemos el peor gobierno y no hay trabajo Me saqué la lotería No jodas Calcetín gringo Todavía estamos en México Deja eso, ha de tener sida ¡Frontera, debo brincar! Hombre, plebes Me acuerdo que cuando tenía su edad me ponía hasta el culo Nada más con escuchar a mis compas abrir las heladas Me ponía peor que sus tíos peleando por los terrenos de su abuelita Vámonos de party Que el ánimo no decaiga Se acabó el Bucana Seguimos con la Caguama